Hola chicos, esta semana vamos a hacer una actividad de plástica. Vamos a hacer unos mandalas de estribilleta como los que tengo aquí al ladito. Pero lo primero, ¿qué materiales necesitamos? Los materiales que vamos a necesitar para esta actividad son muy pocos y muy fáciles de conseguir, ¿vale? Rotuladores, preferiblemente de punta finita, ¿vale? No cojáis los de punta gorda y un pliegue del rollo de servilleta o de papel de cocina, ¿vale? Lo arrancamos y ya lo tenemos. Como veis yo tengo aquí este que tiene un dibujo y este que tiene otro dibujo diferente, de igual dibujo que sea, ¿vale? El que tengáis por casa. Quedan muy chulos con cualquier dibujo. Empezamos. ¿Cómo vamos a hacer esta actividad? Muy fácil, os explico. Si os fijáis bien, todos los rollos de papel de cocina tienen unos dibujitos en forma de puntitos, es decir, vamos a pintar con puntitos. Nosotros tenemos que ir siguiendo esos puntitos con los rotuladores, ¿vale? Tenemos que ir leyendo los colores. Por ejemplo, empezamos. El verde. Empiezo aquí y voy dando en los puntitos que ya tiene marcados. ¡Voilá! Ya lo he terminado. Como veis, queda súper chulo. Y podéis hacerlo de muchas formas diferentes. Podéis combinar los colores de formas diferentes, coger otros dibujos. ¡Seos un poco creativos! Ya hemos terminado nuestro mandala de servilletas. Ahora solo nos queda una cosita más. Tenemos que hacerle una foto y subirlo a Moodle para que yo pueda ver cómo os ha quedado, que seguro que son súper bonitos. ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Hasta la próxima!